Como decía ahorita, es importante entender que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por algo en particular que nos ha sobrepasado. La pérdida de alguien, un momento difícil económico, algo incluso que se siente en el cuerpo que no está bien y no sabemos cómo afrontar la situación. Pero eso es un momento de la vida, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de cuidarnos a nosotros mismos. Dentro del equipo de Rock por la Vida siempre repetimos una frase y es que lo primero que tenemos que hacer para cuidar del otro es cuidar de nosotros mismos, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer para poder amar al otro es aprender a amarnos a nosotros mismos. Entonces no son cosas que se puedan dejar para después. Así estemos muy ocupados, así tengamos todo el mundo entero acosándonos, es muy importante que saquemos tiempo para entendernos y para poder salir adelante con ese tipo de situaciones. En Colombia, en todo Colombia, hay líneas de atención en crisis o líneas de escucha que están abiertas al público y que lo único que tienes que hacer es buscar cuál es esa línea y acceder al servicio, ¿cierto? Entonces sabemos que por condiciones económicas muchos no podemos pagar un psicólogo, un profesional que nos acompañe constantemente, pero hay otras opciones, hay otras maneras. Y también entender que cuidarnos a nosotros mismos es la primera responsabilidad que tenemos también con el otro.